Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlo desde la Ciudad de México en esta mañana de martes 24 de septiembre de 2024. Son las 7 de la mañana en el Tiempo del Centro, 6 en Tijuana y Mazatlán, 8 en Nuevo Laredo y Cancún. Yo soy Pascal Beltrán del Río, su seguro servidor, y esta es la primera emisión de imagen, información sólida siempre. Son las 7 de la mañana en el Tiempo del Centro, 6 en Tijuana y Mazatlán, 8 en Nuevo Laredo y Cancún. Como le comento, estamos transmitiendo esta mañana desde las oficinas corporativas de Actinver aquí en la Ciudad de México. Además de darle a usted toda la información que necesita conocer esta mañana de martes, estaremos hablando con nuestros amigos de Actinver de un tema muy relevante que es el de la educación financiera. Ojalá se quede con nosotros de aquí hasta las 11 de la mañana. Y desde aquí, desde las Lomas de Chapultepec, en el norponiente de la capital de la República, saludo a todas las estaciones, hermanas y afiliadas del Grupo Imagen en todo el país. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero saludar de manera muy especial a la queridísima audiencia de este Valle de México que nos sintoniza en el 90.5 de FM, Imagen Radio. Un fuerte abrazo para Pepe Molina y todo su equipo de trabajo. 16 grados la temperatura en la capital esta mañana. Tenemos 19 en la Ciudad de Guadalajara, 23 en Monterrey. Son algunas de las temperaturas con las que amanecemos en la República Mexicana. El día de hoy, República Mexicana, que tiene pues fuertes perturbaciones por la entrada del huracán John. Anoche por las costas de Guerrero le estaré dando todos los detalles. Quiero darle también la bienvenida a quienes se suman a esta transmisión a través de las diferentes plataformas de Grupo Imagen. Que nos den por la televisión, por Imagen Multicast y también por Internet a través de nuestra página de YouTube. Qué bueno que nos acompañan. Estamos a punto de comenzar nuestro recorrido informativo por México y el mundo. Le tengo como siempre las noticias más relevantes que se han generado en el panorama nacional e internacional en las últimas horas. Y por eso lo invito cordialmente a quedarse aquí con nosotros hasta las 11 en el Tiempo del Centro para que juntos concluyamos este lapso de cuatro horas perfectamente bien informados. También lo invito a que me escriba. Estoy en redes sociales. Me encuentra en xarroabeltrándelrío. También en Facebook diagonal Beltrándel Río. Mándeme un mensaje. Dígame qué le parece esta primera emisión. Y qué opina de los temas de interés público de los que estaremos hablando hoy aquí. Cómo hacemos de lunes a viernes en este espacio informativo. Muchas gracias por permitirnos acompañarlo en sus actividades de esta mañana. Y no se diga más. Vámonos a nuestro primer resumen de hoy. Martes 24 de septiembre de 2024. Comenzamos. Información sólida siempre con Pascal Beltrán del Río. Exarroba Beltrán del Río. Resumen inicial. En una rápida evolución, John pasó en tan solo unas horas de tormenta tropical a huracán categoría 3. Ayer, pasadas las 9 de la noche, hizo impacto en tierra al sur suroeste de Marquelia, Guerrero, en la costa chica de ese estado. Con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 220, afectando con intensas lluvias la zona. Sin embargo, en el más reciente informe de la Conagua, el sistema se degradó y sobre el territorio del estado de Guerrero está generando lluvias intensas en ese estado, pero también en Oaxaca, Chiapas, Veracán, Michoacán y Puebla, así como chubascos con lluvias fuertes en el centro del país, incluyendo este valle de México. Nos han llegado algunas imágenes de lo que ha sido el impacto de John en tierra. El presidente López Obrador, a eso de las 8 de la noche, alertó a los pobladores de la costa chica en Guerrero, así como a todos aquellos que se encuentran en la franja que va de Cuajinicuilapa, Guerrero, Huatulco, Oaxaca, para que busquen partes altas para protegerse. Lo más importante es la vida, lo material se repone, estaremos pendientes, escribió en sus redes sociales. Un mensaje que recuerda mucho a aquel problemático mensaje que lanzó a través de las redes sociales previo al huracán Otis, hace casi un año en el estado de Guerrero, huracán que, como sabemos, pues impactó fuertemente en ese puerto y causó mucha devastación. Las autoridades de Oaxaca, las autoridades educativas de Oaxaca y Guerrero, anunciaron la suspensión de clases para este martes 24 de septiembre. En ese estado, en Guerrero, perdón, en Oaxaca en concreto, no habrá clases en los municipios de Río Grande, Huatulco, Pirotepa Nacional y Santiago Jamiltepec, mientras que en Guerrero, las escuelas que suspenderán clases son las ubicadas en las regiones de Acapulco, la Costa Chica, la Montaña y el centro del estado. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, convocó a la población a que busque un refugio temporal si reside en una zona de alto riesgo por deslaves. Vamos a escuchar lo que dijo. Es muy importante que todos los ciudadanos que están en la zona costera, principalmente del estado de Oaxaca, sin dejar afuera a los estados de Guerrero y de Chiapas, que tomen medidas preventivas. Es urgente que si estás en una zona de alto riesgo que pueda sufrir un deslave, salgas y te ubiques en el refugio temporal más cercano para resguardar tu vida y la de tus familiares. Aléjate de la zona costera y ve, por favor, a los refugios más cercanos a tu domicilio. ¿Pensas a deslaves? Bueno, pues eso lo tendrá que decidir cada quien, porque no fue más específica la Coordinadora de Protección Civil, que también hizo un llamado a los... Si no es necesario, debido a posibles derrumbes, además de pedirles evitar cruzar caminos inundados. Y entre las carreteras que tuvieron derrumbes, llegaron imágenes la tarde de ayer, ya con las primeras lluvias provocadas por John, pues la nueva carretera que tanto se ofreció entre la capital del estado de Oaxaca y Puerto Escondido, recordará usted esa carretera hecha con métodos tradicionales, hecha a mano, pues había sufrido varios deslaves, de acuerdo con las imágenes que nos llegaron. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional apoyan a la población aplicando el Plan DN-3E, el Plan Marina y el Plan GNA, para despejar vías de comunicación antes y después del paso de este fenómeno meteorológico, además de realizar labores de rescate y apoyo a la población civil. La Comisión Federal de Electricidad señaló que mantiene el monitoreo del huracán John y está preparada para atender posibles afectaciones en los estados de Oaxaca y Guerrero. Y vamos ahora hasta Acapulco con nuestro compañero Rolando Aguilar para conocer cómo están las cosas. Veíamos el recorrido que está haciendo John y después de tocar tierra en Markelia, en la Costa Chica, pues se degradó a tormenta tropical, pero seguía avanzando con mucha lluvia y vientos dignos de tormenta tropical, que no son vientos de huracán, pero sí son vientos muy fuertes, hacia el puerto de Acapulco. ¿Cómo están las cosas en Acapulco a esta hora? Rolando Aguilar, buenos días. Rolando Aguilar, te escuchamos, buenos días. A ver, ahí estás al aire, Rolando, te escuchamos con tu reporte. Creo que Rolando no me está escuchando. Bueno, mientras tanto, en lo que hacemos contacto con él, le cuento que el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, Oaxaca, suspendió la totalidad de los vuelos debido al arribo del huracán John a las costas de ese estado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llamó a los usuarios afectados a comunicarse con las aerolíneas a fin de obtener más información sobre vuelos cancelados. Vamos a ver si podemos hacer contacto con nuestra compañera Patricia Briseño en el estado de Oaxaca. Hola, Pati, buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué está sucediendo en el estado. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a todos los auditorios. Efectivamente, por lo que se refiere a Oaxaca, el día de hoy se suspendieron clases en todos los niveles educativos hasta el día de mañana, siempre y cuando el clima así lo permita. Los municipios son Huatulco, San Pedro Pochutla, Pluma Hidalgo, Santiago Jamiltepec, Pinotepo Nacional, Santa María Tonameca y Río Grande. Recordamos que gran parte de estos municipios se encuentran en la zona limítrofe con el vecino estado de Guerrero y también otro más en la Sierra Sur. De igual manera, conviene mencionar que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos ha determinado que son aproximadamente 172 municipios los que están en riesgo, por lo cual el día de ayer se reunieron con las autoridades de la costa, Istmo y Sierra Sur para que, pues, bueno, que están en este cono de riesgo, pues que también lleven a cabo la instalación de sus refugios temporales en caso de ser necesario. conviene mencionar también que la nueva carretera que conduce de Oaxaca a la región de la costa, pues, fue cerrada temporalmente debido a los derrumbes que, pues, se vinieron dando durante estas últimas horas. Entonces, bueno, pues, de acuerdo al reporte más próximo de Protección Civil que continúa la alerta y para ellos no ha, a pesar de que, pues, este huracán ya tocó tierra en Guerrero, pues, el riesgo sigue latente. Pascal. Pues, Pati, vamos a estar pendientes ahora que, pues, ya se... ...daños, los daños, volveremos a hacer contacto contigo para que nos comentes qué es lo que está ocurriendo allá en Oaxaca, particularmente en la zona de la costa entre Huatulco y Pinotepa Nacional. Te agradezco mucho. Por supuesto que sí. Buen día. Gracias. Podemos establecer comunicación con él. Rolando, ¿cómo están las cosas en Acapulco? Buenos días. Aquí en lo que es el puerto de Acapulco, desde ayer en la noche comenzó a llover. Ha sido una lluvia intensa, de repente baja un poco, pero la lluvia ha sido constante durante toda la noche. Sin embargo, pues, lo peor fue a la altura del municipio de Markelia, donde el huracán John, pues, tocó tierra. En estos momentos, al tocar tierra, pues, comenzó a degradarse hasta regresar a hacer tormenta tropical. Los municipios más afectados de esa zona es el propio Markelia, donde tocó tierra. También lo que es Cruz Grande, Copala y Coajinicuilapa. En estos momentos ya hay personal de protección civil y gente del ejército trabajando en esa zona desde ayer en la noche, ya que la lluvia fue muy intensa. Comenzó esta lluvia aproximadamente a las nueve de la noche y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, se encuentra en el puerto de Acapulco para coordinar los trabajos que se tengan que realizar. Esta activación del plan DN3 y también el plan marina, pues, ha provocado que fluya mucho la ayuda hacia esa zona, lo que es la carretera de la costa chica. Hay muchos árboles caídos, también anuncios de treros. Ya se está trabajando para quitar todos estos estorbos y que pueda, en un momento dado, fluir la circulación. Pascal es una lluvia fuerte la que hay en estos momentos en el puerto de Acapulco, pero afortunadamente nada grave. Sí hay zonas que se han encharcado debido a tanta agua que está cayendo, principalmente lo que es la zona de Puerto Marqués, la zona de Punta Diamante, que es una zona plana totalmente y en la cual la tierra no absorbe rápidamente el agua. Y esto es algo que ya se tiene bien aceptado y reconocido. A pesar de que ya se degradó, John, se reporta que las lluvias continuarán. Hay vientos de 100 a 120 kilómetros por hora. Y eso fue lo que asustó mucho a la gente, Pascal, porque toda la noche estos vientos se oían láminas que hay todavía por ahí mal puestas. Y ese ruido asustó a los acapulqueños, haciendo que recordaran lo que vivieron hace casi un año con Otis Pascal. Pues sí, pues sí, me imagino que eso está en la cabeza de muchos habitantes. Por cierto, Rolando, estoy viendo el pronóstico de lo que podría ocurrir con este fenómeno. Bueno, aparentemente, y esto es un pronóstico y está sujeto desde luego a que sea revisado en los próximos minutos, las próximas horas, parece que va a volver a salir al mar, pues un poco más adelante de Acapulco hacia Ixtapa, digamos por ahí, por el municipio de Atoyaco, el municipio de Coyuca de Benítez, se saldría al mar y regresaría luego a tierra. Así que creo que hay que estar muy pendientes de la evolución de este fenómeno, bastante errático, porque si hace eso y toma velocidad al tocar nuevamente el mar, podríamos hablar de otra situación. Esto, de acuerdo, lo estoy viendo en la aplicación llamada Zoom Earth, donde hace una curva, sale al mar y vuelve a tierra, aproximadamente a la altura del municipio de Atoyac de Álvarez. Así que pendiente, Rolando, con lo que pudiera pasar en Guerrero, estaremos en comunicación contigo. Por supuesto que sí, Pascal, y sí es un peligro que regresa al mar, porque ahí es donde nuevamente va a cobrar más fuerza, Pascal. Bueno, pues estamos pendientes, Rolando, y gracias por el reporte. Buenos días. Buenos días, son las 7 con 17 en el Tiempo del Centro. Estamos atentos a la evolución de la tormenta tropical, John. Estoy viendo su recorrido en la página aplicación de Zoom Earth y está virando hacia el sur, hacia la costa grande. De acuerdo con este pronóstico, saldría nuevamente al mar y después regresaría a tierra. Creo que es algo que debemos estar monitoreando constantemente. Y mientras eso sucede en el Pacífico Sur, en la región del Caribe, el potencial ciclón tropical 9 podría convertirse en la tormenta tropical Elén, que se desplazará frente a las costas de Quintana Roo, con trayectoria probable hacia el canal de Yucatán. Su circulación ocasionará lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Yucatán y en Tabasco también, además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en zonas costeras. De acuerdo con proyecciones meteorológicas, se espera que el fenómeno se intensifique a huracán categoría 3 o superior en las próximas 72 horas e impacte en Florida. En el resto de la República continuarán las lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en zonas del occidente y oriente del territorio nacional. A su vez, el frente número 3 mantendrá chubascos y lluvias fuertes sobre el norte y noreste. Acá en la Ciudad de México persistirán las fuertes lluvias que hemos tenido en los últimos días, ahora aupadas por estos nuevos fenómenos. En otros temas, con el voto de los senadores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se integre sólo por personal militar y que sea adscrita a la Secretaría de la Defensa. Durante una discusión que por momentos fue tensa, luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, anunciara que el priista Manuel Añorbe y otros de su bancada votarán a favor de la reforma, de inmediato Añorbe aclaró que esto no será así. Vamos a escuchar este intercambio. Yo sé que Manuel Añorbe y López van a ir a votar por el sí y mañana lo vamos a ver. No debe de ir la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas o al Ejército Mexicano. No se cumplió el fortalecimiento de las policías municipales y estatales y le dejamos toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional. El debate se centró en si la reforma militariza o no la seguridad pública del país. Los senadores Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, y el panista Marco Cortés manifestaron su rechazo a que la Guardia Nacional sea parte de las Fuerzas Armadas. Esta reforma es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México. Representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde los ciudadanos. Desde Acción Nacional le queremos ayudar a la nueva presidenta de México a que pueda corregir el rumbo de la creciente violencia e inseguridad en todo el país. Pero para nosotros la militarización no es la solución. Al contrario, la militarización ha venido siendo parte del problema. En tanto, la mayoría parlamentaria de Morena y aliados insistieron en que los cambios constitucionales no constituyen una militarización de la seguridad en México. Fue esto parte del debate que se dio en el Senado de la República, donde el dictamen pasó ya al pleno y se votará en las próximas horas. Les estaré informando de ello en el programa del día de hoy. Antes de irnos a corte, le cuento que la inflación en México volvió a mostrar tendencia a la baja. En la primera quincena de septiembre se ubicó en 4.66% a tasa anual. El crecimiento menor de los precios al consumidor en las últimas siete quincenas, de acuerdo con datos del Inegi, en los 15 primeros días del noveno mes del año, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.09% respecto del periodo anterior, la tasa más baja para dicho periodo desde 1998, cuando se inició. El centro, de acuerdo con la aplicación Zoom Earth, donde estoy monitoreando el avance del ojo de la tormenta tropical John, pues este fenómeno, después de tocar tierra anoche en el municipio de Markelia, Guerrero, se desplazó hacia el norponiente y de repente en un punto entre Acapulco y Ciudad Altamirano, un punto de la Sierra de Guerrero, digamos el filo mayor, pues viró repentinamente hacia el suroeste y ahora se está desplazando hacia la costa del estado, hacia el municipio de Tecpan de Galeana y de acuerdo con el pronóstico haría pues un giro después de volver al mar y regresaría a tierra, pasaría por la, de acuerdo con este pronóstico, por la cabecera municipal de Tecpan de Galeana y luego se adentraría en el estado de Guerrero nuevamente hacia la zona de la sierra y hacia la tierra caliente. Pero vamos a conversar con Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Alejandra, muchas gracias por tomar la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Puede usted confirmarnos que el ojo de John está girando y dirigiéndose nuevamente hacia el mar? Sí, bueno, la trayectoria que se está indicando es que haga un giro y el centro se desplace sobre las costas de Acapulco y posiblemente vuelva a ingresar a tierra. Sin embargo, ahí lo más importante son las vidas que puede generar el sistema, ya que la actividad rugosa que existe está como tormenta tropical y las tormentas tropicales pues dejan también mucho ayuda. Entonces, se está previendo que el continúe en las vidas esté fuertes en esta zona de lo que es Guerrero, la parte oriental, de hecho, que se extendió hasta la parte central y lo que es el estado de Oaxaca. Entonces, es muy importante debido a que esta trayectoria que se está recibiendo, básicamente pues es porque se topa con la tierra madre occidental, y esto provoca que esté en constante rozamiento porque como el sistema está girando, pues no permite que atraviesse la tierra. Además de que en niveles de la atmósfera tenemos un sistema de alta presión que continúe su trayectoria, por ejemplo, hacia el norte. Alejandra, ya que va a tocar nuevamente el mar, va a entrar en el Océano Pacífico, ¿qué posibilidades hay de que al hacer contacto con aguas cálidas este fenómeno pueda volverse a convertir en huracán? ¿Es posible eso? No, ya no es posible que se puedan identificar ya son muy bajas, ya que como comenté, pues está en constante rozamiento con la tierra y esto lo va a debilitar. De hecho, se espera que se vaya degradando la depresión típica, aunque sí es un periodo largo, estamos esperando que permanezca ahí. De hecho, va a ser más al día, jueves por la noche, pues sí todavía tenemos algunas horas con especificación. ¿Por dónde, de acuerdo con el pronóstico, por dónde volvería a tocar tierra, John, luego de adentrarse en el mar? Sí, bueno, estamos previendo que esté por la parte oriental de los típicos de Acapulco, más orientados a lo que es Marquella y Punta Maldonado, y la actividad no gusta más tardada que sobre esa zona. Bueno, pues por lo que usted nos dice, habrá que estar pendientes y me imagino que sobre todo la preocupación en este momento no es tanto la velocidad de los vientos, sino la cantidad de agua que pueda recoger John en su nueva incursión en el Océano Pacífico, pero particularmente la parte de la sierra que bordea la costa del mar, quizá ahí podrían presentarse lluvias muy fuertes. Sí, así es. Bueno, lo más importante son las lluvias que estamos esperando que de este sistema se trata de lluvias extraordinarias, que implica que son mayores a 250 milímetros, pero los acumulados ya de tres días podrían ser de 800 milímetros. Entonces, esa es la parte más importante, las lluvias y los descubrimientos que se puedan tener, así como deslaves que se puedan tener debido a que el suelo ya está bastante húmedo y aparte puede haber desbordamientos de ríos y arroyos. Bueno, pues Alejandra, estamos pendientes y le agradezco mucho la posibilidad de conversar. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias, pues Alejandra Méndez nos confirma que este fenómeno volverá a salir al mar. Una buena noticia es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional las posibilidades de que incremente la velocidad de sus vientos y se convierta otra vez en huracán son muy bajas, pero habrá que estar pendientes sobre todo de la cantidad de agua que recoja este fenómeno en su nuevo paso por el Océano Pacífico. Particularmente, pues lo que pueda suceder en la Sierra de Guerrero, donde pues hay la posibilidad, siempre hay la posibilidad de deslaves. Así que muy pendientes de lo que ocurre con John en las próximas horas. Vamos a estarle dando toda la información. Con 42, gracias por continuar con nosotros. En más información, desde la 12ª Región Naval en Acapulco, Guerrero, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, confirmó que el huracán John, categoría 3, tocó tierra a las 9 y cuarto de la noche en el sur de Guerrero, en el municipio de Marquelia. El meteoro luego se degradó a tormenta tropical y ella alertó que seguirá generando lluvias intensas en el estado de Guerrero. Destacó que desde ayer se activaron el plan DN-3, el plan Marina y el plan Guardia Nacional. Vamos a escuchar a la Coordinadora de Protección Civil. Su amplia circulación seguirá generando lluvias intensas en el estado de Guerrero. En el momento donde tuvimos mayores presencias de precipitaciones, se obtuvieron 269 milímetros de agua aquí en Guerrero con rachas de viento de 160 kilómetros por hora. Informar a ustedes que desde el día de ayer a primera hora se activaron el plan DN-3, el plan Marina y el plan Guardia Nacional. Que las acciones preventivas realizadas por los tres niveles de gobierno fueron muy relevantes desde la mañana del día de ayer. Por otro lado, la titular de Protección Civil también dio un reporte previo a las afectaciones ocasionadas por John en Oaxaca. Indicó que la carretera Pinotepa-Salina Cruz, es decir, la carretera costera del estado de Oaxaca, se cerró completamente por deslaves. Escuchemos nuevamente a Laura Velázquez. Que en el estado de Oaxaca tenemos el siguiente reporte, caídas de árboles en el municipio de Santiago, en Jamiltepec. Ahí ya se encuentran Sedena y la Guardia Nacional realizando el retiro de derramas para librar todas las vías de comunicación. Hay un socavón en San Pedro Pochutla, deslaves de Talud, también en Salina Cruz. Esto en la carretera de Pinotepa-Salina Cruz, ya se encuentra ahí la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional, porque se registra el cierre total de la circulación en esta carretera. Asimismo, deslaves de Talud en Oaxaca y Puerto Ángel. Bueno, pues ya escuchó usted lo que está ocurriendo o los daños que ha dejado John en su paso por las costas de Oaxaca. Le reitero que ayer tocó tierra a las 9 y cuarto de la noche en la Costa Chica de Guerrero. Luego avanzó hacia el noroeste y en un punto que se encuentra entre Acapulco y Ciudad Altamirano. Ahí giró hacia el sur y se dirige nuevamente al mar, a la altura del municipio de Tecpan de Galeana. Todo esto de acuerdo con la aplicación Zoom Earth, donde estamos siguiendo a este fenómeno. Y en Chiapas, los efectos de John, después de tocar tierra como huracán y que se degradó a tormenta tropical, han ocasionado intensas lluvias, por lo que las autoridades han pedido a la población que se mantenga alerta a los reportes de protección civil y, en caso necesario, acudir a refugios temporales. En Chiapas está nuestro compañero Gaspar Romero. Gaspar, ¿cómo están las cosas en el estado? Cuéntanos. Muy buenos días. Buenos días, Pascal. Buenos días al auditorio. Pascal, informándote que aquí en el estado de Chiapas amanecimos con alerta amarilla en algunas zonas del estado de Chiapas. Te quiero informar que en esta alerta amarilla se está aplicando en lo que es la región de Soconusco e Istmo Costa, que se ha visto afectada por el paso de John, pero en cuanto podamos tener comunicación con nuestro compañero Gaspar Romero en Chiapas, le vamos a dar cuenta de lo que han dejado las lluvias en aquel estado del sureste de la República. Son las 7.46 en el Tiempo del Centro. Ahora sí tenemos a Gaspar Romero. Gaspar, buenos días. Buenos días, Pascal, informado, Pascal, que aquí en el estado de Chiapas se activaron recursos temporales, sobre todo en los municipios colindantes con el estado vecino de Oaxaca. Esto a causa de las lluvias que estaban semejando desde anoche la tormenta tropical John. Te informo de que, sobre todo en La Riaga, en Alá, en Tisiciapa, en Mapastepec, y justo hasta Tapachula se han registrado este tipo de lluvias. En la zona centro de Chiapas también se han registrado lluvias, especialmente en el municipio de Tuxa de Gutiérrez y algunos municipios como Sintalata y Acosocau. Hoy amanecimos, Pascal, con alerta amarilla en la región de Zocobuco, alerta también amarilla en la región Ismocosta, también en la región norte, así como en los altos Toctilco y tal, y en la región Lacandona. Lo que se está previendo, Pascal, es que las lluvias continúen en las próximas horas, no se ha suspendido ningún tipo de actividades, estamos hablando de clases, por ejemplo, los ayuntamientos que se mantienen trabajando, pero han llamado a la población a mantenerse alerta. Los comités de protección civil, ciudades y municipales, pues están en constante monitoreo desde anoche en los ríos y arroyos de la región. En la zona sierra, que tenemos que, por ejemplo, donde me ubico yo, que es en Tuxa de Gutiérrez, para ir al municipio de Arriaga, tenemos que cruzar la sierra madre de Chiapas, pues hasta este momento allí no se han registrado ningún tipo de desgrado de Pascal. Pues bien, Gaspar, vamos a estar pendientes de la información que surja desde Chiapas en torno de los efectos de John. Muchas gracias. Buenos días, buenos pendientes. Gracias. ...del centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión, transmitiendo esta mañana desde las oficinas corporativas de Actimber, en la zona de las Lomas de Chapultepec, en la zona norponiente de la capital de la República. Desde aquí nos vamos con Pablo Carrillo, y lo más relevante de la información deportiva, en esta mañana de martes. Pablo. Les saludo con mucho gusto, querido Pascal. Un fuerte abrazo, amigos. Un placer saludarles. Muy buenos días. Hay mucha información deportiva. Y bueno, pues antes que nada, quiero compartirles que el Vector Casa de Bolsa celebra su 50 aniversario. 50 años destacando su trayectoria, solidez y compromiso con la confianza de sus clientes. Vector ofrece una forma práctica, segura y sencilla de invertir en los mercados a través de su aplicación en línea, donde ustedes mismos pueden administrar su dinero, comprar y vender acciones, fondos de inversión y productos del mercado internacional, sin costos por manejo de cuenta o anualidades. Todo esto con el apoyo de asesores certificados y la mejor tecnología. Pueden contactar ahí, Vector, llamando a nuestro mil Vector o visitando su sitio vector.com.mx. Síganos en todas sus redes sociales como Vector Casa de Bolsa. Y nos vamos con la información de la NFL. Tremenda actuación de Jalen Daniels, que lideró a los comandos de Washington a un triunfo su segunda de la campaña 38 a 33 ante los Bengals de Cincinnati. Daniels finalizó con 21 completos de 23 envíos para 254 yardas, dos touchdowns por aire y una por tierra, sumando 12 acarreos, convirtiéndose en el primer quarterback en el Monday Night que Carson Wentz lo hiciera en 2016. El próximo rival de Washington serán los Cardenales de Arizona, mientras que los Bengals se medirán a las Panteras. Y por cierto que con cuatro pases, tremenda actuación de Josh Allen, los Bills de Buffalo derrotaron 47 días a los caguares de Jacksonville, que no levantan. Allen completó 247 yardas aéreas apenas en los primeros 30 minutos, con pases completos para nueve receptores y finalizó con 23 de 30 para 263 yardas antes de que fuera reemplazado por Mitchell Trubisky. Los Bills han tenido su primer comienzo de 3-0 desde el 2020. Y mire, el tremendo jugador, el gran corredor que es Christian McCaffrey de los 49ers de San Francisco, viajó a Alemania para consultar con más especialistas en la materia. Él tiene un problema de pendinitis de Aquiles. Por el momento, el ofensivo del año del 23 se encuentra desde hace dos semanas en la lista de reserva de lesionados del equipo y se espera que pierda al menos seis partidos. Una baja sensible para los 49ers. Lo extrañan a su tremendo productor terrestre y también gran receptor. Y lamentablemente se confirma la gravedad de la lesión del Chaquito Jiménez. Estará fuera de la actividad durante tres meses por una lesión muscular en la parte superior de su pierna. Salió en camilla en el encuentro ante el Breda. Así es que, pues, espera que lo veamos de regreso allá a principios del 2025. Mientras que el América suma una nueva baja. Eric Sánchez fue sometido a una operación por una apendicitis y su tiempo de recuperación será de acuerdo a la evolución. Suma nueve partidos en el presente torneo. No ha notado. América disputará este miércoles la campeona Scope ante el Columbus Crew. Vámonos, información de los superlíderes. El Cruz Azul, Edgar Berrios, te saludo. Jorge Sánchez, jugador de Cruz Azul, afirmó que el hecho de que la máquina se haya afianzado en el liderato de la apertura 2024 después de vencer a las Chivas en la jornada 9 en cierto modo se debe al tropiezo que sufrieron antes de ese duelo en contra del Atlético de San Luis pues ahí rectificaron varias cosas para regresar a la senda de la victoria. Sí, sabemos que esta liga se ha vuelto muy competitiva y cualquier rival te puede jugar tú por tú y así nos pasó la semana pasada pero la verdad estaban platicando entre nosotros y qué bueno que nos pasó. Teníamos de no perder, de ganar todo y a veces ese tipo de cosas te hacen reaccionar, ver lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo bien y seguir por la misma línea. Jorge destacó que pese a que en el último duelo de Cruz Azul jugó como defensa central se encuentra listo para ser tomado en cualquier posición que le solicite el técnico Martín Anselmi. Un poquito complicado pero yo cuando he estado en los demás equipos me ha tocado jugar otras posiciones y yo estoy a la disposición siempre de dar el mayor del esfuerzo, ¿no? Salga bien, salga mal, trato de hacer lo mejor posible dentro del campo. Para Imagen, Edgar Berrios. Muchas gracias Edgar Berrios. Bueno, pues comentar que lamentablemente Efraín Juárez ha sufrido su primer descalabro con el Atlético Nacional y bueno, pues esto lamentablemente no es una buena tarjeta de presentación para Efraín Juárez. Usted lo recuerda, jugador emanado de los Pumas que después internacionalizó su carrera y ha tenido pues ya alguna trayectoria como entrenador fue muy criticado por la llegada de ese equipo del Atlético Nacional que pues usted sabe es uno de los más importantes en Colombia y que aparte tiene pues un historial no tan agradable por sus propietarios que entre ellos, bueno, ya sabe usted que había gente que no era la más limpia y pura pero pues cosas que suelen suceder en el deporte. Por último, le comento que los Grizzlies de Memphis recortaron a Derrick Rose de su plantilla fue una solicitud del propio jugador promedió 8 puntos, 3 asistencias por partidos en 24 encuentros en los que participó con los Grizzlies. Mi querido Pascal, amigos, desearles a todos un gran martes y más adelante estaré de regreso con más información. Y te esperamos con mucho interés, querido Pablo, gracias. Gracias, muy buenos días. 8 con 1 en el tiempo del centro llevamos una hora de programa tenemos tres por delante hemos preparado muchos contenidos para que usted esté bien informado no se pierda uno solo. Hablando en estos momentos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden ante la Asamblea General de la ONU vamos a escuchar lo que está diciendo. Nuestro test es asegurado que las fuerzas que nos holden más juntos son más fuertes que los principales de la partnership que nos vinimos aquí cada año para obtener pueden withstandar los desafíos que el centro mantiene una vez más. Bueno, ahí Biden diciendo que las decisiones que tomemos hoy nos marcarán en las décadas por venir y que las fuerzas de la asociación son más fuertes, dice él, que las fuerzas que pretenden separar a las naciones en torno de principios que Estados Unidos juzga importantes. Es parte del mensaje de Biden en la ONU esta mañana. Vámonos con Rodrigo Pacheco y lo más relevante de la economía, negocios y finanzas en esta mañana de martes. Rodrigo. Querido Pascal, con mucho gusto de saludarte en esta mañana, mañana de mucha información, muchos datos. Hoy el Inegi dio a conocer la inflación correspondiente a la primera quincena de septiembre, dato muy importante por dos razones. Uno, nos ayuda a entender cuál fue, digamos, el sentido de la decisión del Banco de México en agosto cuando decidió recortar la tasa de interés, sobre todo la tendencia que sigue la inflación y sobre todo nos va dibujando hacia dónde podría decidir este jueves en punto de la 1 que se anuncia esa decisión de política monetaria. Pero bueno, me voy al dato. La inflación general presentó una variación de 0.09% inferior a lo que había anticipado el mercado, que era 0.14%, por lo menos lo que refleja la encuesta Citibank Amex en la mediana. Por lo tanto, la inflación general queda en 4.66%, lo que marca una disminución de la última quincena de agosto cuando había estado en 4.99%, así que lleva una tendencia relativamente positiva. Ahora, la inflación subyacente que descuenta la volatilidad, esa salió en línea, 0.21% se ubica en comparación anual en 3.95% en comparación anual. ¿Cómo se ven los distintos componentes? Importante que la parte no subyacente que es la que había empujado la inflación, pues ya ven territorio negativo, es decir, la variación fue de 0.31%, frutas y verduras, por ejemplo, cae 1.54%, los energéticos 0.01%. Sin embargo, obviamente, cuando vemos estos renglones en comparación anual, pues son de los más altos. Por ejemplo, frutas y verduras en comparación anual, 7.15%, los energéticos 7.92%. Ahora, en la parte subyacente, los componentes más importantes, pues son, por ejemplo, alimentos y medidas, 3.95%, en servicios 5.15%. Recordar que la inflación objetivo del Banco Central de nuestro país se ubica en 3%, así que todavía evidentemente estamos lejos en los dos componentes. Ahora, algunos elementos que son estacionales pero que muestran las mayores variaciones, obviamente, la variación quincenal más fuerte o una de las más fuertes fue, bueno, primero la de limón, 12%, ahí sigue estando fuerte, pero luego viene primaria, 5.4%, secundaria, 5.5%, son dos componentes importantes que destacan en la variación quincena-quincena. A la baja, los servicios profesionales, 14%, la que más bajó, la naranja, 13%, luego tenemos el jitomate, 9.4%, así que bueno, algunos de los datos y esto que nos dice Pascal de cara a lo que va a anunciar el Banco de México a partir del jueves a la una de la tarde, bueno, pues yo esperaría, digamos, si hay un buen caso para un recorte de 50 puntos base, evidentemente la economía mexicana llevó una tendencia descendente, el propio banco bajó su expectativa de crecimiento para el próximo año a 1.2% y para este año 1.5%, es decir, estaríamos creciendo menos de la mitad del año pasado en 2024 y por supuesto hacia 2025 pues se ve más debilidad, todo ello tiene que ver por supuesto con el ritmo que marque Estados Unidos que es tan importante para México y sobre todo porque allá pues el FED lo vimos la semana pasada recortó 50 puntos base, entonces habría espacio para que el Banco Central de nuestro país recorte 50 puntos base una vez que se comprueba la hipótesis cuando hicieron el primer recorte de 11 a 10.75% que fue contencioso sobre todo porque la inflación general iba subiendo, si bien la subyacente iba bajando, pero bueno pues los datos de la primera quincena de septiembre le dan la razón al Banco de México así que pues no me extrañaría ver una posición más enfática de recorte, obviamente se puede vislumbrar que habrá voto disidente, sí puedo ver que algunos podrían votar 50 puntos base, hay que ver si son la mayoría y si no pues estaremos entre 25 y 50 puntos base a esperar Pascal el jueves a la una de la tarde pero bueno pues ahí están algunos de los datos y hay otro dato también relevante que es el de las empresas constructoras, este corresponde a Julio, ayer te contaba que se dieron a conocer los datos del crecimiento económico el IGAY con respecto a Julio y se veía un crecimiento en los tres componentes de la economía las actividades primarias que digamos salvaron la tarde tuvieron una variación extraordinaria, las secundarias en donde ahí está sobre todo y como componentes fundamentales la manufactura y el sector de la construcción en un tercer lugar vendría la minería y luego bueno pues todo lo que tiene que ver con electricidad agua y distribución realmente muy pequeño pero bueno entonces en este componente se puede ver que lo que habrá compensado haya sido justamente la manufactura porque el sector de la construcción tuvo una disminución anual en el valor de la producción de 10.4% y con respecto a junio se ve descendente 0.9% obviamente al sector de la construcción pues influye mucho la base de comparación sobre todo porque el año pasado todavía estábamos con fuerte ritmo de obras emblemáticas las hubo todavía a lo largo de la primera mitad de 2024 obviamente había pues una necesidad de cortar listones en una serie de obras y esto me puede anticipar podemos ir adelantando Pascal que en 2025 por base de comparación etcétera pues van a ser datos negativos por lo menos en lo que se refiere a la comparación anual pero bueno pues ahí está estos dos datos en cuanto al personal ocupado total llama la atención en julio aumenta 1.9% en comparación anual así que bueno no es algo para echar las campanas al vuelo pero pues así se está viendo salarios pagados a obreros crecen casi 11% también es un aspecto importante este así que bueno pues ahí algunos de los datos que da a conocer el INEGI esta mañana brevemente Pascal este esto que dijo Donald Trump no tema menor lo dijo en campaña pero amenazó a John Deere que si lleva la producción la relocaliza de Estados Unidos a México pues les va a aplicar arancel de 200% mira Donald Trump I just noticed behind me John Deere tractors I know a lot about John Deere I love the company but as you know they've announced a few days ago that they're going to move a lot of their manufacturing business to Mexico I'm just notifying John Deere right now if you do that we're putting a 200% tariff on everything that you want to sell into the United States so that if I win John Deere is going to be paying a 200% they haven't started it yet maybe they haven't even made the final decision yet but I think they have John Deere and anybody else that does this because it's hurting our farmers it's hurting our manufacturing strength well pues ahí escuchamos a Donald Trump Pascal que dice acabo de ver tres tactores de John Deere detrás de mí hice mucho sobre John Deere me encanta la empresa pero como saben hace unos días anunciaron que van a trasladar gran parte de su producción a México le estoy diciendo a John Deere en este momento si hacen eso vamos a poner un arancel de 200% en todo lo que quieran vender en Estados Unidos así que si gano John Deere pagará un arancel de 200% no han iniciado aún dice tal vez no lo han hecho la edición final pero creo que ya lo hicieron así que John Deere y cualquier otra empresa que lo haga afecta a nuestros granjeros y nuestra manufactura y nos dice mucho que debemos ver los mexicanos a partir del 5 de noviembre obviamente es campaña en Estados Unidos pero no es un asunto menor es lo que tengo querido Pascal gracias gracias Rodrigo vamos a una pausa y volvemos a seguir con más y ya se lo contaba desde el inicio del programa del día de hoy las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron el dictamen para que la Guardia Nacional se adhiera a la Secretaría de la Defensa esto ocurrió en un debate marcado por la confrontación entre la oposición y el bloque oficialista por el tema de la militarización o el pues el la estrategia de combate a la seguridad pública vamos a platicar al respecto con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa Leti muy buenos días ¿Qué tal Pascal? Muy buenos días buenos días a toda tu audiencia ¿Cómo estás? Bien afortunadamente con gusto de escucharte pues cuéntanos cómo estuvo el debate en Comisiones Unidas sobre la reforma que propone el presidente López Obrador ya aprobada por la Cámara de Diputados para incorporar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas a la Secretaría de la Defensa Nacional Sí, Pascal mira fue ayer un debate muy intenso donde básicamente se ubican en dos bandos la oposición que asegura sostiene que esta es una reforma que militariza la seguridad pública del país y por el otro lado el oficialismo que destaca que esto no es una militarización sino que Pascal te reproduzco una de las partes que dijo Oscar Cantón Centina dijo esto no es una militarización esto es una mexicanización e instó a la oposición a leer bien el dictamen pero a leerlo con un enfoque patriótico para que lo puedan entender también te comento Pascal la senadora Andrea Chávez pues es una historia de los movimientos de izquierda de América Latina que fueron los que ella dice acuñaron el concepto de militarización como una manera de combatir a los regímenes autoritarios militarizados de la región de aquella época y aseguró que esto no se vive en México no hay desapariciones forzadas no hay desaparición de poderes no los militares no tienen el control del Estado y por lo tanto no se puede hablar de militarización eso generó que la panista Mayuli Martínez Simón explicara que en México sí existen desapariciones forzadas y que lamentaba que ella diera un México que no existe un México que tiene desapariciones y asesinatos todos los días Pascal Ricardo Anaya del PAN tuvo que leer una parte del dictamen donde dice que la Guardia Nacional solamente estará integrada por elementos militares con formación y Morena gritaba sí, sí pero con formación policíaca porque Anaya les comentó sí pero militares a fin de cuentas Pascal ¿qué va a ocurrir? bueno el día de hoy el pleno del Senado de la República lo conocerá en primera lectura en una primera sesión Pascal para una segunda conocerlo en segunda lectura y abrir el debate comento que ayer Morena acordó que fuera a morir como se dice en términos coloquiales la sesión para que terminen a más tardar mañana hoy se aprueba además de esa reforma la que tiene que ver con los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas entonces después de ese dictamen de comunidades indígenas viene el dictamen de la el traslado de la Guardia Nacional hacia las Fuerzas Armadas la Guardia Nacional será una división más de las Fuerzas Armadas Pascal y por lo tanto pues hubo un cambio en la Constitución artículo 129 para establecer que en época de paz pues los militares sí pueden tener actividades en función de lo que establezca la ley y la propia Constitución en este caso bueno por las tareas de seguridad pública que van a hacer para siempre estarán a cargo de los militares Pascal hay una parte en el dictamen donde se explica que el hecho de establecer que los militares no pueden tomar posesión de muebles de los civiles ni pueden obligarlos a hacer cosas pues está garantizando que no habrá un imperio militar sobre la voluntad de los civiles mexicanos que no estarían obligados a obedecer los Pascal para platicar un poco más permíteme hacer una pausa y volvemos enseguida con este mismo tema creo que hay varios puntos interesantes que abordar regresamos enseguida propuesta por el presidente López Obrador que aparte de transferir a la Guardia Nacional a la Sedena pues da a los militares facultades legales que no habían tenido algunas de ellas pues en prácticamente toda la vida republicana de este país y en concreto me refiero a un cambio que se hizo al artículo 129 constitucional que no se había tocado en 167 años porque este artículo 129 que dice que en tiempos de paz los militares sólo pueden realizar actividades que tengan que ver con la disciplina militar es idéntico al artículo 122 de la constitución de 1857 así que tenía 167 años sin un cambio que todavía no ha quedado firme porque falta todavía que lo apruebe el Senado pero un artículo que no se había tocado en más de siglo y medio Leti Sí, así es Pascal además es una una reforma muy precedente aunque pareciera que nada más son unas cuantas palabras porque lo que están haciendo es autorizar justamente que los militares puedan realizar tareas que no tienen que ver de manera directa con el estado de guerra entonces es como que lo has dicho había sido cuidado durante dejadas por las autoridades mexicanas por el constituyente permanente de no modificarles y esta es la primera vez que se está haciendo Pascal te comentaba hace un momento uno de los argumentos por los que el oficialismo dice que no hay que tener temor de estos cambios constitucionales es que dice que si bien pueden actuar los militares en épocas de paz tampoco pueden hacerlo sobre los derechos de los civiles y desde la perspectiva de ellos esta disposición de que no puedan utilizar domicilios civiles o que no puedan estar ordenando a los civiles hacer algo en contra de su voluntad pues está garantizando declarar una protección a los derechos humanos ante eso Pascal pues ayer la oposición establecía que eso es demasiado riesgoso y no hay garantía de que de que los militares no cometan esos excesos porque pues prácticamente todos los días de toda la vida en México la vida civil los militares van a poder hacer lo que ellos gusten con la sociedad civil Bueno Leti y otra cosa que ha llamado mucho la atención es la decisión de Gerardo Fernández Noroña presidente de la mesa directiva del Senado de restringir el acceso al recinto senatorial para ciudadanos que no sean empleados o enlaces legislativos y bueno pues lo justifica en función del artículo 61 constitucional y el artículo 310 del reglamento del Senado pero llama mucho la atención esto que leíamos en tu cuenta de X desde la tarde de ayer Sí, Pascual fíjate que es una decisión que nadie había tomado en el Senado de la República porque bueno pues estás fingiendo que los ciudadanos pues no puedan ir al Senado ahora me vas a decir oye van muchos los ciudadanos fíjate que sí van muchos van de visita van a buscar senadores a veces la el en el patio del federalismo del Senado parece una romería de tantísima gente que hay y ahorita es un periodo en el que hay muchas personas porque hay muchos asesores y especialistas que están buscando empleo con los nuevos senadores y pues los dejan entrar para que puedan hablar con los senadores puedan entregarles sus currículas y puedan pues conseguir un empleo pero ahorita con esta disposición no van a poder entrar tengo entendido que ayer mismo les empezaron a ordenar a los enlaces legislativos que son los representantes de las dependencias federales ante el Senado cada dependencia federal tiene un enlace en el Senado y en la Cámara de Diputados a todos ellos les mandaron un formato que tuvieron que llenar con nombre dirección identificación firma y solamente los que hayan llenado ese formato van a poder ingresar a nosotros Pascal anoche nos informaron que no tendremos problema aquellos que estamos acreditados plenamente ante el Senado eso implica Pascal que algunos reporteros periodistas que no están acreditados al Senado pero que sus jefes los mandan a acudir la actividad del Senado el día de hoy pues va a ser muy difícil que ingresen no puede ser imposible porque todos tienen derecho a la información pero si se les va a complicar más a ellos que a aquellos que ya tenemos la acreditación desde hace décadas como en el caso de Exército Pascal Bueno Leti nos quedan unos segundos damas si nos puedes repetir por favor cuándo se dará primera lectura y cuándo se dará el debate en el Pleno sobre esta reforma El día de hoy Pascal se abre una primera sesión para dar la primera lectura y hacia el mediodía un poco entrando en la tarde la segunda lectura para ya abrir a la discusión la discusión será después de que se apruebe la reforma de pueblos indígenas y comunidades afro-mexicanas por lo que se calcula que más o menos como a las seis de la tarde empezará el debate sobre el aguabre nacional y terminará en las primeras horas del miércoles porque bueno y a morir porque como nos dices tienen prisa por sacar esto adelante antes de que se termine el periodo del presidente López Obrador gracias Leti muy amable gracias a ti muy buenos días buenos días vamos una pausa regresamos seguida vamos ahora con René Delgado y su comentario político René ¿cómo estás? buenos días querido Pascal te doy los buenos días a ti y al auditorio Pascal y me quería referir al Congreso Nacional de Morena porque creo que es importante tener presente cómo se va a conducir pues la principal fuerza en el poder y hay creo que varias razones que lo hacen interesante menciono cinco Pascal uno el tono de los discursos pronunciados en ese conjade incluido el de la presidenta electa Claudia Sheinbaum revela no la contradicción pero sí la complejidad de la circunstancia por la cual atraviesa ese movimiento los discursos tuvieron por característica Pascal ir de la ignorancia al regocijo la ignorancia por el presidente que se va la alegría por la presidenta que llega dejando en el nudo de ese sentimiento encontrado la idea de que Morena va a vigilar la continuidad del proyecto al tiempo de apoyar la gestión de Claudia Sheinbaum y en el nudo en ese nudo Pascal se va a ver si se ata o se desata el margen de maniobra la libertad y la independencia de la próxima jefa del ejecutivo sin verdad esta quiere como ha dicho estampar su propio sello se dice fácil Pascal pero no está clara la definición de la personalidad política de Claudia Sheinbaum dos Pascal la decisión del presidente da la impresión de que se requerirán las artes de Houdini para desatarse de esas amarras que le han dejado a la presidenta electa próxima presidenta de México no sé si Houdini realmente sea el que haya diseñado el límite y el horizonte de la actuación de Sheinbaum pero lo que sí vamos a ver y creo que no en el plano inmediato Pascal es ese margen de mano y obra dos Pascal un hecho curioso la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de renunciar a su militancia en Morena en muestra de su retiro de la actividad política como la de la presidenta de solicitar licencia en su militancia en muestra de compromiso de gobernar para todos pero bajo los postulados de Morena es curiosa Pascal y es curiosa porque el uno como la otra saben de su respectivo peso en el movimiento y de la necesidad que tienen del movimiento y en esa condición tarde que temprano se verá si en verdad la renuncia y la licencia son ciertas o si solo son una formalidad para temperar la atención que el relevo provoca entre liderazgo político y el poder ejecutivo constituido la solución de esa atención que en sentido contrario exhibe el constante llamado a la unidad del movimiento va a tardar Pascal justamente por lo que decíamos tres el cambio en la dirección del movimiento es interesante por dos motivos primero por el perfil de quienes entran al relevo y que habla de un cambio generacional algo que no suele ocurrir en los partidos si tú ves el caso del PAN o el caso del PRI son las camarillas que estaban las que quieren mantener el control pero también es interesante porque para su juventud la dirigente María Luisa Luisa María Alcalde y el secretario de organización Andrés López del clan tendrán que mostrar temple y oficio en la conducción del movimiento y falta por ver si hay esa madurez si el alcalde y López del clan quieren darle continuidad al proyecto sin atenazar a la sucesora en el ejecutivo ni dejarle las riendas al antecesor tendrán que hacer gala de equilibrio y oficio político tanto para mantener el poderío y la unidad del movimiento como también para crear las condiciones de una segunda etapa de la llamada cuarta transformación y digo esto Pascal porque de pronto pareciera ser que se inclinan más por el continuismo que por la continuidad que es diferente cuarto Pascal el video proyectado en el Congreso sobre el poder acumulado de Morena ciertamente habla de una fuerza arrolladora sin embargo si el movimiento no sabe autocontenerse y además no tiene contrapesos institucionales al frente puede desbocarse y toparse con una situación todavía más compleja a la que afronta el próximo gobierno los avisos que Morena ha tenido por parte no de los poderes formales que se encuentran disminuidos me refiero a la oposición sino por parte de los poderes informales o fácticos podrían llevar al movimiento toparse con serios problemas no solo en la órbita de las finanzas públicas sino también de la economía y por último Pascal Morena vive una situación extraordinaria pero si no sabe guardar los equilibrios hacia adentro y hacia afuera su fortaleza podría convertirse en su propia debilidad entonces creo que en ese sentido resultó interesante el Congreso Nacional de Morena Pascal Pues sí interesantes puntos los que pones sobre la mesa en torno de este séptimo Congreso del partido del gobierno gracias René te mando un abrazo te mando yo otro Pascal gracias gracias ahí está René Delgado martes y jueves en este espacio no se lo pierda vamos a una pausa y regresamos enseguida todavía tenemos dos horas de programa por delante quédese con nosotros no le cambie como para qué la señora de Guerrero Evelyn Salgado informó sobre la muerte de dos personas tras el paso del huracán John por la costa chica de esa entidad dijo que hay 170 refugios habilitados escuchemos me comuniqué con la presidenta municipal de Tlacuachistlahuaca Yaret Saray quien desafortunadamente pues nos comenta el fallecimiento de dos personas a causa de un deslave en su casa ya estamos por supuesto atendiendo todo lo que se tenga que realizar que hacemos el atento llamado a todas las personas de la costa chica pues a que se continúen resguardando a que busquen esos espacios seguros decirle presidente que en costa chica tenemos habilitados 170 refugios que ya están listos que ya están equipados para recibir a las familias con todos los servicios El presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Acapulco Alejandro Martínez Sidney solicitó apoyo policial y militar para el resguardo de los comercios en la entidad a fin de evitar saqueos o robos en previsión de los daños que pudiera provocar el huracán John advirtió que si las autoridades no garantizan la seguridad en los comercios no pagarán impuestos durante un año escuchemos Si algo aprendimos del huracán Otis es la devastación de la rapiña el llamado respetuoso a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que generen un operativo en conjunto y le den resguardo al comercio de no llevar a cabo un operativo de estas características vamos a manifestarnos los comerciantes y no pagaremos impuestos un año para recuperar básicamente todo lo sustraído y todo lo robado Por otro lado la presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó que Alejandro Gertz Manero se mantendrá en la Fiscalía General de la República saliendo al paso de los rumores que se han generado al respecto Esta mañana me reuní con el fiscal general con el doctor Alejandro Gertz Manero y una muy buena reunión como ustedes saben la autonomía de la Fiscalía es fundamental pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo entonces nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el Gabinete de Seguridad con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una muy buena reunión Doctora se rumora que el fiscal se va no se queda se queda ¿cuánto tiempo más le platicó? por lo pronto se queda estamos hablando de la coordinación y es que el fin de semana corrieron rumores sobre la supuesta salida de Gertz Manero debido a temas de salud por otro lado la Presidenta electa aseguró que en su administración continuará el rescate de la historia de México esto al participar en la inauguración del monumento en memoria de Catarino Garza Rodríguez de Matamoros Tamaulipas a una semana de tomar protesta como Presidenta Constitucional Sheinbaum acompañó nuevamente a López Obrador esta vez en una gira por Coahuila donde visitaron las excavaciones de la mina Pasta de Conchos para rescatar a los cuerpos de mineros y posteriormente se trasladaron a Matamoros para la ceremonia de repatriación de los restos de Catarino Garza Rodríguez en las últimas dos semanas Culiacán Sinaloa ha sido escenario de violentos enfrentamientos entre las facciones de Los Chapitos liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y La Mayiza grupo afín a Ismael El Mayo Zambada de acuerdo con las autoridades estos choques han dejado más de 70 muertos y 32 detenidos entre ellos está Mario Alexander N alias El Piggy presunto jefe de sicarios de Iván Archibaldo Guzmán Salazar tan solo ayer se reportó el asesinato de cuatro hombres tres de ellos en el medio rural de Culiacán y uno en el poblado de Las Cañas del municipio de San Ignacio así como la privación de la libertad de tres personas y dos más que resultaron lesionadas a balazos al eludir a grupos armados que intentaron levantarlos El fin de semana Juan Carlos Sánchez Palacios abogado y trabajador del ayuntamiento de Culiacán fue asesinado cuando intentaba rescatar a su esposa e hija al quedar atrapados en medio del enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad en el sector de Tres Ríos de la capital de Sinaloa al respecto el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha señaló que la muerte del abogado podría tratarse de un daño colateral podría ser un caso daño colateral la autoridad es la que tiene ahora que decirnos en la FGR el gobierno está actuando clara y llanamente quiero decir estamos actuando no estamos en silencio ni inmovilizados ni nos tiene para nada superada la violencia de los grupos los grupos delincuenciales no estamos en condiciones de responder y de seguir respondiendo y lo vamos a seguir haciendo con efectividad se acuerda como criticaban los actuales miembros del oficialismo cuando los gobiernos de antes hablaban de daños colaterales pues ya están ellos en lo mismo y a unos días de que se cumplan 10 años de la desaparición de sus hijos padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa junto con estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos realizaron pintas y lanzaron al menos una veintena de petardos contra la Secretaría de Gobernación como parte de la jornada de protesta para exigir justicia este fue el momento bueno ahí están algunas de las imágenes que circularon en torno de las protestas en el marco de los 10 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es lo más relevante de la información a la hora hacemos una pausa bueno los saluda David Vicenteño en nombre de Pascal Deltan de Río titular de este espacio tuvimos una pequeña falla en la transmisión pero déjeme comentarle el día de ayer estuvimos en la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde platicamos con la encargada la soldada encargada de elaborar la banda presidencial con la que será investida la próxima presidenta de este país Claudia Sheinbaum en estos talleres que tiene la fábrica de vestuario y equipo allá en Izapalapa y preparamos esta pieza los invitamos a que la vean con paciencia y dedicación la soldado primera auxiliar Evangelina Rentería de la Cruz borda el escudo nacional de la banda presidencial con la que se hará historia la próxima semana cuando se ciña por primera ocasión en la primera mujer presidenta del país Claudia Sheinbaum no he recibido ningún curso esto lo aprendí yo sola me gustó me llamó mucho la atención el bordado me empezó a gustar me empezó a llamar mucho la atención cómo se maneja el cantillo las puntadas y todo eso y yo fui aprendiendo sola a hacer mejor el trabajo vecina de la alcaldía Izapalapa hace 17 años Rentería de la Cruz se acercó a la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se ha desarrollado en el taller de costura por su habilidad fue seleccionada para elaborar las bandas presidenciales que utilizó en sus seis años el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador y repite la misión para el sexenio que inicia el próximo 1 de octubre mucho orgullo la verdad es mucho orgullo para mí en primera por el escudo segunda para la primera mujer presidenta que yo digan vas a bordarle es un orgullo enorme para mí y para mi familia la verdad pensar en cómo mejorar el bordado que se vea más más resplandiente mucho mejor no sé cómo explicarle es algo emocionante de estar ahí cosiendo es una tranquilidad puedes bordar también en una mesa se cortan los lienzos de telas que también se utilizan en la confección de banderas luego se cosen a lo largo de la talla solicitada se planchan y se comienza a bordar el escudo el símbolo más vistoso de la pieza el proceso de elaboración de la banda lleva aproximadamente seis días cinco días ya todo el proceso porque se pasa en lo que se pasa la toma de medidas luego sigue el trazo del corte de los lienzos blanco rojo y verde y aún así ya pasa después al bordado y después otra vez a cerrado en el taller de costura de la Fave laboran 120 personas bajo la supervisión de dos oficiales trabajamos de mucha calidad fuimos del agrado del presidente de Manuel López Obrador el sexenio pasado y pues este año pues también nos llena de orgullo que nos hayan elegido otra vez para imagen David Vicenteño primera emisión gracias por seguir con nosotros vamos ahora con Rodrigo Pacheco y más de la economía negocios y finanzas en esta mañana de martes Rodrigo Pascal con gusto de saludarte nuevamente y bueno hace un rato te platicaba de este asunto de las amenazas de Donald Trump con respecto a John Deere no es un asunto menor evidentemente es una empresa que tiene plantas en Coahuila y Nuevo León es un buen indicio y sobre todo pues nos habla digamos de los escenarios muy diferenciados que va a haber en México si gana Kamala Harris la candidata demócrata o si gana Donald Trump pero hay partes que son bipartidistas por ejemplo un grupo justamente de senadores de Estados Unidos bipartidista demócratas y republicanos está impulsando una iniciativa para presionar al ejecutivo federal normalmente lo que había dicho ayer Bloomberg era que Andrés Manuel López Obrador pero pues ya sabemos le quedan unos días y entonces la presión caerá sobre todo con Claudia Sheinbaum esto lo impulsa un senador de Tennessee Bill Haggerty con el objetivo de generar presión vinculado al tema de Vulcan Materials que buscan el proyecto de ley busca evitar que los barcos que utilizan el puerto de Vulcan en caso de ser expropiado por México esta compañía pues que entonces no puedan descargar o recibir reparaciones en Estados Unidos incluyendo territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes es una palanca de presión enorme y nos habla obviamente de cuando Estados Unidos flexiona el músculo pues no solo es digamos lo inmediato que a veces vemos es un músculo grande sobre todo que además pues pasa por los tres poderes allá bueno dos el ejecutivo que ha sido pues bastante cauteloso con México sobre todo porque pues están en periodo electoral y México tiene ahí esa válvula digamos de la migración que es tan importante desde el punto de vista político eso por un lado y por el otro por supuesto pues lo que tiene que ver con el legislativo que hemos visto expresiones cartas y cartas de hecho está emplazada el USTR pues ya hace cuatro días tendría que haber dado respuesta por escrito al legislativo de Estados Unidos no está muy claro si ya lo hizo habrá que buscar pero bueno pues eso es la presión que está generando más un montón de entes del sector privado que está presionando fuerte con respecto a México y bueno el caso de Vulcan pues es muy emblemático muy paradigmático así que habrá que observarlo por cierto Pascal el IMCO el Instituto Mexicano de la Competitividad habló justamente pues lo que ya sabíamos cómo la reforma al Poder Judicial pues choca con algunas partes del T-MEC dice el IMCO y destaca bien no necesariamente el T-MEC dice cómo tiene que estar estructurada la justicia de un país o el Poder Judicial pero sí tiene que tener ciertos criterios de imparcialidad y bueno pues eso puede ser interpretado y por eso mencionaba en el bloque anterior cómo esto pues sin duda puede dependiendo quién sea van a ser dos estilos distintos de negociar con México sobre todo porque vamos a la revisión del T-MEC en 2026 pero con Donald Trump que tiene la propuesta de incrementar los aranceles y a cambio de bajar el impuesto corporativo pues bueno va a ser un reto formidable para nuestro país por otro lado Pascal hablando de esto la American CETI que encabeza Larry Rubin bueno pues ayer emitió un comunicado digamos pues tratando de decir queremos dialogar volví a decir la American CETI se están deteniendo ciertos grados de inversión pero queremos ser un foro digamos de diálogo para lograr mejores entendimientos obviamente el nombre del juego está planteado en la legislación secundaria y vamos a ver pues cómo aterriza y sobre todo en qué queda finalmente ya el componente de reglas que rijan a esta reforma al poder judicial y dependiendo de ello pues veremos si las empresas que al final no depende de posturas ni de cámaras ni de legisladores ni de gobiernos en el día a día las empresas van decidiendo dónde invierten sobre todo las internacionales y las que ya están en México tanto nacionales como extranjeras pues van definiendo estrategias de acuerdo a los marcos que van viendo y bueno pues eso será lo importante ya por último mencionar Pascal y destacar que el SAT ayer dio a conocer que durante la actual administración se lograron recaudar 3 billones 500 mil millones de pesos por concepto de auditorías es interesante cómo se desagregan los números de estos recursos 1 billón 426 mil millones de pesos se obtuvieron en las auditorías a grandes contribuyentes fue una estrategia muy específica que siguieron 1 billón 87 mil millones de pesos auditorías a pequeñas y medianos contribuyentes y finalmente la parte de promoción son invitaciones simplemente a declarar 989 mil millones de pesos y nos va dibujando hacia dónde se mueve este órgano que mantiene a su mismo jefe del SAT es lo que tengo querido Pascal gracias Rodrigo gracias 9 con 46 en el tiempo del centro gracias también a todas las personas que nos escriben esta mañana recuerden las vías de comunicación con esta primera emisión son a través de las cuentas en redes sociales arroba Beltrán del Río en X y diagonal Beltrán del Río en Facebook muchas gracias a todos los que nos escriben si usted nos ha puesto en contacto hágalo queremos abrir usted vamos de vuelta con Pablo Carrillo y más de la información deportiva en esta mañana de martes querido Pablo me da muchísimo gusto saludarte querido Pascal nuevamente amigos un feliz día para todos bueno pues después de finalizar los dos paralímpicos de París con 17 preseas 3 de oro 6 de plata y 8 de bronce los para atletas mexicanos realizaron peticiones a la próxima administración de la CONADE que estará a cargo de Rommel Pacheco Cristian cuéntanos los 14 mexicanos que ganaron medallas en los Juegos Paralímpicos de París recibieron estímulos económicos del sector privado por lo que su ánimo de preparar el siguiente ciclo está a tope sin embargo coinciden en que desean una reunión con el que será el nuevo titular de la CONADE el exclavadista olímpico Rommel Pacheco para externar así sus inquietudes la más puntual fue Amalia Pérez bronce en el para powerlifting escuchar su propuesta de Rommel que tiene para nosotros es de cambiar las tabulaciones que queremos hoy como deportistas porque eso es lo que lamentablemente a veces fractura el desarrollo le siguió Gloria Sarsa oro en el impulso de bala es muy importante para seguir nuestro proceso yo los invito a que tengamos más eventos de fogueo que son muy importantes que nos dan la confianza y la seguridad por su parte Juan Pablo Cervantes oro en los 100 metros de paratletismo pidió mejores recursos en los campamentos en el extranjero previo a los Juegos Paralímpicos en mi caso la verdad desafortunadamente el campamento que tuvimos en España 15 días la verdad no fue muy bueno pues yo no esperaba que comidas este todo desafortunadamente fue muy nulo ese tiempo mientras Carnolfo Castorena oro en la paranatación exigió no descuidar a los nuevos talentos tenemos muchísimos campeones pero hay que buscarlo hay gente que se queda a medias por falta de recursos si hubiera todo eso fuéramos una potencia mundial para imagen Cristian Mendoza gracias Cristian vámonos con la información del Béisbol de Grandes Ligas pues los Phillies de Ciudadancia se adjudicaron su primera corona en la división S de la Nacional por primera vez desde el 2011 derrotaron 6-2 a los Cachorros de Chicago esta será la tercera aparición consecutiva de la franquicia en la postemporada a falta de 5 partidos para que termine la fase regular los Phillies tienen 93 triunfos 64 derrotas resultados del día ayer en Grandes Ligas Reuters 4-1 a los Blue Jays Marinero 6-1 a los Astros y Gigantes 6-3 a los Diamondbacks cambiando de tema nos vamos al fútbol porque la América llegó a Ohio para disfrutar el encuentro de este miércoles en la campeones Cup ante el Columbus Crew Israel Reyes y Sebastián Cáceres realizaron el viaje con el equipo pero no estarán disponibles para el partido Erick Sánchez tampoco estará fue operado de una apendicitis Igor Lignovsky fue el único elemento que se quedó en la Ciudad de México para continuar su proceso de recuperación vámonos con Rafa Moreno que nos habla del estratega mexicano Efraín Juárez que sufrió su primera derrota y en el fútbol de Colombia dirigiendo al Atlético Nacional Rafa Efraín Juárez enfrenta sus primeros pasos en el fútbol colombiano el mexicano sufrió su primera derrota al mando del Atlético Nacional el club más importante de aquel país cayó por la mínima diferencia ante el Atlético Bucaramanga esta es la voz del entrenador del Atlético Nacional de Medellín Efraín Juárez no me parece que el primer tiempo fuimos falta de profundidad totalmente claro no generamos nada la realidad es que ese día futbolístico me parece que no más allá que no se plasmó lo intentamos pero no fuimos certeros hubo muchos momentos en el primer tiempo que pudimos hacer daño recibimos entre líneas como lo habíamos planeado y la realidad es que nos faltó profundidad el segundo tiempo me parece que fue todo distinto la realidad es que nos hacen un gol de pelota parada pero el segundo tiempo me parece que siempre fuimos a buscar al alco rival tan es así que tuvimos opciones de gol en el último minuto para el estratega surgido en Pumas el partido estuvo plagado de detalles uno de ellos fue la pelota parada aspecto que lastimó a su equipo hasta el punto que les costó dejar escapar el resultado sumado a la falta de contundencia en el ataque fue un partido bastante parejo en todo sentido un equipo que los dos trataron de ir a proponer los dos equipos tratamos de ir a buscar el gol un partido muy trabajado un partido de detalles en todo sentido el partido se rompe por una pelota parada y al final lo vemos a lo mismo me parece que nosotros nunca dejamos de apostar por ir por el gol más allá de que lo recibimos tratamos de mejorar tratamos de buscar el cambio al final tuvimos las opciones y desafortunadamente no marcamos ese fútbol para imagen informó Rafael Moreno buenas noticias para los vikingos de Minnesota se realizaron los estudios pertinentes y se determinó que su quarterback Sam Darnold sufrió un hematoma óseo sin daño estructural en su rodilla izquierda luego de que salieron algunas jugadas durante la victoria del fin de semana ante los tejanos de Houston y si podrá estar en el encuentro la semana 4 enfrentando a los Green Bay Packers su acérrimo rival mientras que el back defensivo de los Chargers de Los Ángeles Derwin James ha sido suspendido un partido sin paga por violar las reglas de seguridad fue sancionado este hombre Derwin James por una rudeza innecesaria por un golpe que le propinó al ala cerrado de los Steelers Pat Fryer y este jugador ha sido penalizado 22 ocasiones multado varias veces por golpes tardíos desde que ingresó a la NFL en 2018 o sea es bastante cochino y grandiosa noticia la oriunda de Mazunta Isabel Blanco se proclamó bicampeona mundial de Steam Board por segundo año consecutivo Blanco se llevó el título en el United Skin Tour tras cuatro fechas en distintas playas del mundo Cabo San Lucas terminó tercera en Dewy Beach Vero Beach y Newport Beach todas en Estados Unidos finalizó en la primera posición con esta buena noticia de Isabel Blanco nos despedimos con triunfos de mexicanos que siempre serán bienvenidos mi querido Pascar amigos desearles a todos un fantástico martes un gran abrazo Pascar igualmente para ti querido Pablo gracias muy buenos días buenos días 10 de la mañana en punto tenemos todavía una hora de programa por delante quédese con nosotros no le cambie como para que resumen a la hora el sistema ciclónico número 9 sobre el noroeste del mar Caribe evoluciona y se convierte en la tormenta tropical Elén se ubica a 295 kilómetros al este de Cozumel Quintararró con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora su circulación ocasionará lluvias muy fuertes a torrenciales con intensas rachas de viento y oleaje elevado en la península de Yucatán Quintararró y precipitaciones muy fuertes en Campeche se prevé que Elén evolucione a huracán mañana miércoles a 105 kilómetros al este noreste de Cabo Catoche Quintararró de acuerdo con las actuales proyecciones se espera que alcance la costa del Golfo de Florida el jueves por la noche por otro lado el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento porque en su gobierno se avanzó mucho en garantizar el derecho a la salud no obstante admitió que aún falta por alcanzar el 100% escuchemos estamos muy contentos porque se avanzó mucho en garantizar el derecho a la salud y esto nos distingue también nuestros adversarios apostaban a la privatización de la salud no estoy para garantizar la atención de temas prioritarios en la capital Clara Brugada jefa de gobierno electa se reunió con diputados federales con quienes discutió la construcción de una agenda legislativa la próxima mandataria capitalina pidió a los legisladores diálogo permanente para avanzar en los temas prioritarios como agua movilidad educación y seguridad además insistió en la necesidad de crear un cabildo metropolitano pese a que próximamente el 8% de la población de Baja California Sur padece alguna discapacidad de acuerdo con la base data México el gobierno de Víctor Manuel Castro Cossío no cuenta con programas de atención en las secretarías de salud y del trabajo bienestar y desarrollo social en la plataforma se indica que 16 mil 378 personas equivalentes al 3 puntos perdón al 2.05% de la población subcaliforniana enfrenta una discapacidad visual mientras que 15 mil 659 el 1.96% sufre lo que define como una discapacidad física alrededor de 300 personas armadas con palos y machetes arribaron a bordo de autobuses a Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Tula Hidalgo para intentar tomar las instalaciones los trabajadores que resguardan la planta desde el 2020 señalaron el ataque como un intento de desestabilizar a su movimiento sin embargo la cooperativa se deslindó de los hechos tras el reporte de disparos elementos de seguridad pública acudieron para resguardar el orden lo que resultó en la detención de 120 personas la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ya inició una carpeta de investigación en otra información el presidente de Estados Unidos Joe Biden subió por última vez al estrado de la Asamblea General de la ONU para ofrecer un discurso en torno de los conflictos mundiales pasados y presentes pese a que reconoció las amenazas a la democracia y los desafíos en Ucrania Gaza y Sudán manifestó la esperanza de que estos conflictos puedan solucionarse en el futuro mi queridos líderes en Vietnam en Vietnam el último año en Hanoi me encontré con la liderazgo vietnamita de la liderazgo de la liderazgo y la liderazgo vietnamita mucho hemos avanzado dice Biden en este medio siglo poco más de medio siglo en el discurso el último que pronuncia ante la Asamblea General de la ONU el conflicto entre Israel y Hezbollah amenaza con estallar una guerra advirtió el alto responsable de política exterior de la Unión Europea el español Josep Burrey tras la reunión informal de ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea en el marco de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York esto es parte de lo que dijo es una situación extremadamente peligrosa describe Burrey diciendo que están trabajando por detener la escalada y es que Israel mantiene los ataques en Líbano las fuerzas de defensa de ese país informaron en la red social X que realizaron un alcance dirigido en Beirut este día mientras los bomberos israelíes de ayer en Líbano los bombardeos perdón los bombardeos israelíes de ayer en Líbano dejaron 558 personas muertas lo más relevante de la información vamos a una pausa y regresamos vamos a conversar con Mauricio Mechulam internacionalista sobre la escalada del conflicto que se está dando en Oriente Medio después de que Israel lanzó una ofensiva en Gaza que ha durado varios meses pues comenzó una escalada en el enfrentamiento con la milicia Chií Hezbollah y este ha escalado con ataques que ya le hemos descrito en los cuales Israel hizo estallar pues centenares de aparatos de radiocomunicación y posteriormente ha lanzado bombardeos sobre el sur de Líbano ¿a dónde puede llegar este conflicto? lo vamos a platicar con Mauricio Mechulam Mauricio bienvenido al programa ¿cómo estás? Hola Pascal muchísimas gracias gracias por la invitación ¿estarían conectados primera pregunta ¿estarían conectados los ataques con los beepers o pagers y la posterior los posteriores bombardeos que desde hace un par de días ha lanzado Israel sobre el sur de Líbano? sí completamente todo es parte de una decisión estratégica por parte de Israel de escalar en este momento y la razón básicamente es como lo mencionabas estuvo independientemente de que Israel tiene una conflictiva propia con Hezbollah Hezbollah la milicia libanesa que es aliada de Irán y que obviamente tiene un partido político muy importante forma parte del gobierno forma parte del parlamento en Líbano pero más allá de la conflictiva entre Israel y Hezbollah lo que sucede es que el día 8 de octubre un día después de los atentados terroristas de Hamas y la ejército islámica contra Israel Hezbollah decide sumarse a la causa de Hamas y de la jihad islámica y comienza una campaña de ataques una especie de guerra de baja intensidad en contra de Israel a lo que Israel decide responder en ese momento de manera limitada considerando que estaba el tema de Gaza y que Israel tenía que movilizar a cientos de miles de tropas hacia Gaza Israel en ese momento eligió no responder con fuerza ante los ataques de Hezbollah para no tener que estar librando la guerra en dos frentes lo que pasa es que esto no para los ataques de Hezbollah continúan solo se detienen FIBA en el momento por eso está esta conexión en el momento en que hay un cese al fuego en Gaza recordarás a fines de noviembre del 2023 hay unos días de cese al fuego intercambio de rehenes por prisioneros esos días también Hezbollah para sus ataques como diciendo nosotros nos sumamos al cese al fuego si es que Israel detiene sus hostilidades en Gaza y luego reanuda estos bombardeos Israel responde y esto se mantiene en ese nivel relativamente limitado porque claro que hay muertes de los dos lados sobre todo del lado del Líbano hay ataques por parte de Israel en contra de comandantes Israel llega incluso a asesinar al líder militar de Hezbollah hace algunos meses pero todavía se mantiene dentro del territorio limitado en el momento en que se empieza a acumular la presión sobre Netanyahu porque los ataques empiezan a escalar en ese momento Israel toma la decisión de activar una operación mayor en contra de Hezbollah con el propósito de disuadir a esa organización de continuar atacando a Israel supuestamente la meta es que las decenas de miles de ciudadanos israelíes que han tenido que abandonar el norte del país puedan regresar con seguridad a sus hogares y que Hezbollah se repliegue del sur del Líbano a donde marcan las resoluciones de Naciones Unidas tendría que estar al norte del río Litani esto sabemos que es difícil Hezbollah no es una organización fácilmente disuadible y más que nada lo que está ocasionando es una escalada dentro del conflicto escuchamos hace un rato a Josep Burrey el alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores decir que esto está caminando hacia un conflicto abierto ¿qué posibilidades hay de que Israel y Hezbollah se enfrenten pues de una manera más intensa incluso que pudiera ocurrir una ofensiva terrestre israelí en el Líbano? Mira lo que sucede es que cuando tú activas una espiral ascendente de violencia entonces el conflicto se mueve a través de una cadena de acciones y reacciones entonces en la medida en que Hezbollah decida reaccionar con fuerza y esto lo está calibrando cuidadosamente la organización hasta ahora si ha lanzado unos cientos de misiles en contra de ciudades israelí ya incluida la segunda ciudad israelí que es Haifa pero Hezbollah no ha desplegado de ninguna manera sus capacidades Hezbollah tiene más de ciento cincuenta mil misiles tiene también decenas de miles de drones tiene una capacidad de daño enorme muchos de estos misiles decenas de miles de ellos son misiles balísticos otros son misiles crucero si Hezbollah tomara la decisión de atacar con mayor fuerza a Israel y esto generara daños importantes entonces Israel todavía escalaría adicionalmente esta es la señal que está mandando Israel por cada acción que Hezbollah lleve a cabo Israel va a escalar un paso adicional y si esto detona una nueva escalada por parte de Hezbollah entonces entramos directamente a una espiral que se sale de las manos de todas las partes y esto lleva a una confrontación mayor que en última instancia puede incluso arrastrar a Irán a propia confrontación ya estoy hablando de un caso extremo pero plausible y también en su momento Estados Unidos la última vez que Israel incursionó en el Líbano si no me equivoco fue en 2006 recuerdo que el jefe de la fuerza aérea israelí decía que la fuerza aérea podría resolver el conflicto finalmente no fue posible y se requirió una ofensiva terrestre ¿tú crees que en este caso los bombardeos que hemos visto que han sido alrededor de 1600 de acuerdo con la información que tengo sean suficientes para pues por lo menos atenuar las ganas que tiene Hezbollah de entrar en un conflicto con Israel? Mira es que hay muchas posibilidades es una muy buena pregunta Pascal pero no tiene una fácil respuesta mira hay dos hay muchas posibilidades señalos una de ellas es que se active la espiral ascendente que estoy señalando y si se activa esa espiral definitivamente la invasión terrestre es una posibilidad real y va a empezar a ser vislumbrada próximamente sin embargo si Hezbollah opta por seguir respondiendo de manera leve a Israel ahí Hezbollah estaría pensando en la estrategia no en la táctica porque a final de cuentas a Hezbollah y a Israel les conviene una larga guerra de desgaste en contra de Israel en donde no tengan que pagar mayores costos por sus acciones y de esta forma Israel se mantiene vulnerado en la opinión internacional en las presiones internacionales digo revisa los discursos de la Asamblea General de Naciones Unidas ahora mismo la cantidad de presión que ya existe en contra de Israel por su guerra en Gaza la presión que se va a acumular sobre la administración Biden para detener los bombardeos israelíes entonces estratégicamente Hezbollah puede optar es una posibilidad por no responder por no responder de manera escalatoria sino simplemente seguir haciendo lo que ha hecho los últimos dos o tres o cuatro días que es mandar decenas de misiles pero no o sea digamos hasta 200 300 misiles en un día porque Hezbollah puede mandar para que me entienda hace 15 minutos si lo decide puede mandar 1500 misiles si lo decide o sea tiene esa capacidad entonces hay una autocontención hasta hoy es lo que estamos viendo claro que hay mucha presión sobre el líder de Hezbollah para responder con mayor fuerza pero una posibilidad es que opten por mantener la situación de manera no escalatoria esto claro va a orillar a que Israel continúe los bombardeos que hemos visto y pues al final de cuentas es esta como funciona en las guerras un juego de voluntades un juego macabro de voluntades saber quién termina vulnerando la capacidad de la otra parte para tomar decisiones saber quién termina cediendo nos estamos acercando al aniversario de los ataques de Hamas contra Israel de la incursión terrestre de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 este aniversario es significativo en el actual conflicto importa algo en Israel importa algo en Gaza y en Líbano por supuesto que es una feca enorme porque se va a celebrar una cantidad de aniversarios luctuosos conmemoraciones y el recuerdo de cómo inició toda esta situación pero al mismo tiempo es un momento dentro de Israel en el cual se efectúa una serie de balances hay una porción de la sociedad que es muy importante que considera que la guerra de ninguna manera está siendo ganada los objetivos de la guerra no están siendo mayormente conseguidos ha sido demasiado el costo incluso el costo humano en ambos partes del lado israelí sobre todo porque los rehenes continúan en posesión de Hamas del lado palestino por las decenas de miles de vidas perdidas como para que al final del camino jamás sobreviva no se está vislumbrando una realidad viable para Gaza en la cual Hamas no esté operando entonces el balance es en el sentido negativo y desde la otra perspectiva desde la perspectiva de cómo esto se termina conectando con una situación en Líbano que podría orillar a una guerra de una dimensión que la sociedad israelí no ha vivido si es un sentimiento de amargura un sentimiento de la situación no está de ninguna manera resuelta ni tampoco se vislumbra una solución próxima y claro una bajísima aprobación de Netanyahu un alto porcentaje más del 60% de israelí considera que Netanyahu no ha llegado a un cese al fuego en Gaza por razones políticas personales y 70% quisieran ya denunciarse al fuego cosa que no está ocurriendo quería justamente preguntarte por la situación política interna de israel vimos reanimarse el movimiento anti Netanyahu en días recientes esta ofensiva en Líbano estos bombardeos algo hacen para desarticular ese movimiento de protesta en tu opinión sin duda está directamente articulado y sobre todo conociendo a Netanyahu que toma decisiones de seguridad con criterios políticos sobre todo bajo esta coalición de gobierno actual que tiene en la cual la posición de ministros ultranacionalistas termina siendo verdaderamente importante para la toma de decisiones de seguridad entonces yo creo que sería imposible desconectar una cosa de la otra porque efectivamente en la medida en que Netanyahu puede presentar la situación actual como estamos atacando al enemigo mayor el enemigo mayor de todo el esquema al final del camino es Irán porque Irán es quien arma entrena financia y un poco coordina las operaciones de toda esta serie de mitos esto incluye Jamás la jihad islámica Hezbollah los hutis en Yemen entonces estoy luchando en contra del enemigo mayor y siempre es apelar al enemigo externo y la posibilidad de que esto por lo menos le genere un nivel de aprobación mayor que el que actualmente tiene y por supuesto no puede haber elecciones en Israel en este momento porque estamos en tierra de guerra como va a haber elecciones si hubiera elecciones en este instante Netanyahu perdería ese es un tema enorme que obra sobre la toma de decisiones de ese primer ministro y no es que lo digo yo esto lo piensa y más del 60% de los israelíes considera esto pero claro cuando está una guerra o está un estado elevado del enfrentamiento con un actor como Hezbollah si gana Netanyahu una buena cantidad de aprobación que actualmente no tiene por la por la situación en Gaza me queda únicamente un minuto Mauricio preguntarte por último el resultado de la elección en Estados Unidos importa para este conflicto tendría trascendencia si gana Trump o gana Kamala Harris si por supuesto y Netanyahu una de sus apuestas es prolongar y prolongar esto lo más posible apostando para que gane Trump si gana Trump Netanyahu va a tener un aliado mayor su visión acerca de Medio Oriente acerca de Irán acerca de Israel pues digamos que es más afín con la de este primer ministro y considera por supuesto Netanyahu que ese será un respaldo enorme a diferencia de si gana Kamala Harris que incluso se sentirá ligeramente más a la izquierda de Biden bueno pues vamos a estar atentos al desarrollo de los hechos en Medio Oriente y te agradezco mucho Mauricio que nos hayas acompañado en el programa del día de hoy muchísimas gracias encantado cuando gustes pasarla hasta pronto gracias gracias Mauricio Mechulam internacionalist martes martes de tecnología en esta primera emisión vamos con Polara y nuestra sección hacker ¿cómo estás Pol? buenos días Pascal muy buenos días oye pues déjame comentarte este día platicarte de un factor importante que está ocurriendo en México Pascal que es el tema de los centros de datos ¿por qué te voy a platicar este día de los centros de datos? fíjate que justo en estos momentos Pascal se está presentando una ponencia del CEO de Microsoft Satya Nadella allá por Santa Fe donde justamente están hablando sobre la importancia que tiene hoy en día la inteligencia artificial la nube estos centros de datos para conformar todo un binomio un trinomio en el aspecto de cómo toda esta tecnología se va conjuntando para crear lo que es la inteligencia artificial generativa de la cual hemos hablado mucho a lo largo de los últimos dos años cuando el famoso ChatGPT masificó esta oportunidad de que toda la gente tuviera inteligencia artificial generativa en sus computadoras o en sus teléfonos pero gran parte de la operación Pascal que se está realizando para que esta inteligencia artificial generativa pueda operar correctamente se realiza justamente en los centros de datos Querétaro Pascal que es un estado que está aquí muy cerca de la Ciudad de México para los que no conocen y nos oyen fuera del país pues bueno tiene actualmente más de 20 centros de datos Pascal donde ya las autoridades de este estado comentan que ellos buscan que Querétaro se convierta en el valle de los centros de datos donde esperan una inversión de 12 mil millones de dólares de aquí a los próximos 10 años para convertir esta área en esta digamos zona importante para impulsar lo que es pues algunos temas importantes la nube la inteligencia artificial generativa el almacenamiento de datos etcétera etcétera pero qué es lo que está ocurriendo Pascal fíjate que hay dos reporteros Diana Baptista y Fintan McDowell que tienen un programa llamado Hard Copy de la compañía de medios estadounidense Context cuyos trabajo publicaron hace apenas un par de semanas sobre cómo el consumo de agua y el consumo energético está escaseando ya fuerte en la zona de Querétaro ellos hablaron directamente con la gente con los habitantes que vemos ahí en pantalla para la gente que nos vemos en Multicast de Colón que es uno de los 18 municipios municipios que se encuentran en el estado de Querétaro y pues bueno ellos comentan que lamentablemente la llegada de estos centros de datos estas enormes infraestructuras pues los han estado dejando sin agua debido a la gran la gran cantidad que se requiere de dulce líquido para poder hacer el enfriamiento Pascal de lo que son los servidores de estos centros de datos que nos ayudan a tener la famosa inteligencia artificial solamente para que te des una idea un chat GPT de solo unos minutos equivale a 500 mililitros de agua es decir aproximadamente un vaso de agua que sería por ejemplo hacerle 10 preguntas al famoso chat GPT y en ese proceso de la contestación o de darte las respuestas ya se está gastando un vaso de agua a pesar de que Microsoft ha reportado en varios documentos e informes sobre el tema de sustentabilidad diciendo que solamente utiliza el 5% del agua en un centro de datos lo cierto es que nunca ha dicho cuánto equivale ese 5% y déjame te doy rápidamente un ejemplo Pascal en Google quiso poner un mismo centro de datos de estas mismas características en Uruguay muy cerca de Montevideo y un grupo de activistas evitaron que se construyera este centro de datos allá cerca de Montevideo porque la empresa planeaba utilizar 7.6 millones de litros de agua dulce por día lo que equivaldría al 10% del consumo del agua de la ciudad de Montevideo aquí y me refiero a preguntarte esto en Taiwán donde por ejemplo hay una industria importante de microprocesadores el agua no es tema es un tema ya en cualquier parte del mundo Pascal porque el gasto que se está haciendo de este líquido es importante importante y aunque hay países que por ejemplo tiene como Taiwán que tiene cerca pues el mar que tiene la posibilidad de a lo mejor obtener un poco de agua cercana es imposible porque el agua salada no sirve para el enfriamiento de los servidores y es por eso que es importante que se establezcan en lugares donde existe agua dulce por eso muchos decían es que llevar los centros de datos espérame un poco porque tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando claro que sí Pascal volvemos a seguir estamos conversando con Paul Ara en nuestra sección hacker de tecnología de los martes y hablamos Paul en el bloque anterior de la relación entre los centros de datos la industria de los microprocesadores y el consumo de agua y bueno para resumir es que esta industria esos centros de datos requieren de muchísima agua así es Pascal nada más para ir cerrando pues bueno lamentablemente en muchos de estos municipios cercanos a México pues bueno el agua está comenzando a escasear las autoridades todavía no encuentran como ese punto medio en el cual atraer estas empresas de tecnología pero resolviendo el tema de cómo consumir el agua y aunque en México lamentablemente Pascal no hay una regulación que pues vea por el bien del consumo sustentable de este tipo de infraestructuras pues lo cierto es que en Estados Unidos en España y en algunos otros países ha comenzado a haber regulaciones y pues ello ha conllevado a que muchos países como México pues bueno estén atrayendo a estos centros de datos lo cual no es malo pero sí habrá que tener mucho cuidado con el tema de la sustentabilidad Pascal bueno Paul ¿dónde te encontramos? ¿dónde podemos tener más información y hacer contacto contigo? rápidamente Pascal arroba Paul guión bajo Lara G ahí están ya las cuentas de redes sociales unificadas y ahí podemos seguir platicando de este tema Pascal gracias Paul muy amable fuerte abrazo ahí está Paul Lara en Hacker son en estos momentos déjeme decirle las 10 con 46 en el tiempo del centro a menudo las personas interesadas en la discusión sobre el cambio climático y bueno sin duda nuestra compañera Lorena Rivera es una de ellas pues se desesperan ante la falta de interés o la falta de conciencia que existe en muchas partes del mundo respecto de este fenómeno que siempre o muchas veces se ve como algo muy lejano algo que pasa por allá por Groenlandia o por la Antártida y cuando se acerca la información a los temas cotidianos tan cotidianos como puede ser el precio del café pues entonces ya se alcanza a ver cómo nos está afectando a todos hola Lore ¿cómo estás? me da gusto saludarte hola ¿qué tal Pascal? muy buenos días para ti para todo el auditorio así es pues bueno el café es un elemento muy importante en la vida cotidiana de todas las personas sabemos que en las mañanas mucha gente es de las que dice yo sin una taza de café no puedo arrancar el día pues y también exactamente inicias con un café entonces pues justamente esta parte pues puede estar muy afectada por el cambio climático porque el cultivo del café es muy delicado y se requieren pues condiciones muy específicas para que pueda darse el fruto y y pueda este cosecharse y tener pues este producto y además de todo pues sobre el café gira pues también la socialización la plática en fin es un elemento muy interesante pero ahora imagínense que lleguen a su cafetería favorita y que de repente el café expreso o un café americano una taza de café llegue a costarles alrededor de 135 pesos o lo que serían 7 dólares pues ese es ahorita es lo que puede pasar verdad he estado leyendo últimamente y dicen que que pronto quizá no en la Ciudad de México pero pero sí en Nueva York una taza de café va a costar 7 dólares es muy posible que eso llegue a suceder porque hay un conjunto de elementos que están impactando justamente para que el precio del café suba porque hay que recordar el café es un commodity y está en los mercados internacionales entonces pues va fluctuando conforme la demanda la oferta etcétera pero aquí los elementos que están jugando en contra del precio del café es por un lado el cambio climático que está impactando a países productores como Brasil que es el número uno en el mundo sobre todo de esta variedad de arábica y Vietnam que este país también produce robusta que es con la que se hace el café instantáneo por ejemplo pero también produce algo de arábica y luego tenemos otros países como Colombia como Etiopía como México que ocupa el noveno lugar a nivel global en productores de café pues bueno el cambio climático impacta a Brasil primero tuvo una helada que hizo que mermara la producción luego ahorita está atravesando por incendios forestales que a su vez han consumido hectáreas de cultivo de café entonces y Vietnam es un caso muy curioso porque también está siendo impactado por el cambio climático una sequía severa también al igual que Brasil poca agua pocas lluvias los ríos en niveles bajos pero en Vietnam los agricultores vietnamitas están tomando una decisión muy curiosa están migrando hacia un cultivo mucho más resistente al calor que es una fruta que es apestosa pero que está teniendo mucho éxito en China y en algunos otros países pero es el Darian y es prohibido en los transportes en el hotel pero es como es resistente está teniendo en la comida pues asiática pues mucho auge y están migrando hacia esta hacia este cultivo y eso está haciendo obviamente que dejen de cultivar café y eso va a ser que en un momento dado los precios del café sigan aumentando porque va a haber escasez porque todavía no se sabe para la siguiente temporada cómo va a reaccionar los cultivos en Brasil y la producción colombiana de Etiopía la mexicana no va a alcanzar para llegar a abastecer a todos los mercados por ejemplo el estadounidense que es muy grande consume mucho café y también en los europeos porque incluso en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres los futuros están aumentando por ejemplo más o menos en lo que va del año ha sido el aumento de alrededor de 43% ayer por ejemplo en los líderes de mercado de materias primas el café arábica cerró con un alza de 4.353% y la variedad de robusta en 3.5 3.514% ese fue el cierre del día de ayer vamos a ver también cómo fluctúa hoy en los mercados y este complejo panorama está amenazando la manera en la que consumimos y entendemos el café esta parte de socializar de arrancar el día de tener una taza de café humeante y demás que genera también una parte emotiva digámoslo así en las personas que están habituadas sobre todo las tazas de café que se consumen en el mundo pues es es interesante y eso habla de la importancia que tiene el café ¿no? 2.250 millones de tazas al día a nivel global es lo que se consume de café sí una por cada una taza por cada cuatro habitantes de la tierra hasta un poco más es impresionante y bueno por eso digo que este es un ejemplo más de cómo el cambio climático está mucho más cerca de nosotros de lo que a menudo pensamos pues Lore muchas gracias diga adiós a su tacita de café así se titula tu artículo en Excelsior que le recomiendo mucho a nuestra audiencia muchas gracias Lore muchas gracias y que tengan un excelente martes Lorena ahí está Lorena Rivera con la imagen ambiental de los martes bueno y antes de irnos vamos a revisar rápidamente qué es lo que está sucediendo con los dos fenómenos meteorológicos que están cerca de territorio nacional bueno uno de ellos sobre territorio nacional de hecho que es la tormenta tropical John que impactó anoche poco después de las 9 de la noche como huracán categoría 3 hablando del cambio climático fue impresionante la manera en que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 3 pues entró por la costa chica quizá por un lugar no tan poblado y a lo mejor por eso no estamos hablando de daños mayores pero ahora tiene una trayectoria pues curiosa por decirlo de alguna manera volverá a salir al mar de acuerdo con el pronóstico que existe y regresará a la tierra y hay que ver qué significa eso por la cantidad de lluvia que puede arrojar sobre la costa grande de Guerrero y también la zona de la de la sierra del estado y por otro lado el gobierno de Quintana Roo elevó el nivel de alerta a amarillo en los municipios de Benito Juárez es decir Cancún Isla Mujeres Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos ante la cercanía del huracán Helen o Helen creo que es la pronunciación correcta porque en este caso el nombre es en francés Helen a costas del estado tenemos tiempo de escuchar a Mara Lezama no podemos escuchar a la gobernadora de Quintana Roo pero la información es esa ha sido elevada a amarillo la alerta ya nos vamos muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana de martes que hemos transmitido desde las oficinas de Actimber a cuyo equipo le agradezco mucho las facilidades para hacer el programa desde aquí y a David Vicenteño mi compañero que estuvo en cabina el día de hoy allá en Ciudad Imagen así como todo el equipo de la primera emisión mañana estaremos de vuelta al aire en punto de las 7 en el tiempo del centro